Extraño, el negociador del FMI que llegó en las últimas horas a nuestro país viene con una lista de pedidos para el gobierno para avanzar en un acuerdo. John Thornton manifestó que está deseoso de encontrarse con una figura en la Argentina. Se trata del director técnico de Racing, Walter Dívez, a quien sigue desde su paso por el fútbol inglés. Gracias.